En medio de la crisis por el COVID-19 siguen surgiendo noticias positivas en el municipio de La Dorada, pues el asilo Juan María Noguera ya registra cero casos positivos COVID-19, pues dos ancianos se recuperaron el pasado domingo 5 de julio. Hasta hace algunas semanas se prendían las alarmas en el centro de atención al adulto mayor Juan María Noguera por el brote de COVID-19 que se presentaba entre esta población vulnerable por el virus. De inmediato el personal de salud local implementó todos los protocolos epidemiológicos para controlar la propagación entre los adultos mayores. El pasado domingo 5 de julio, dos de los abuelos que quedaban como portadores del virus superaron la enfermedad sin presentar mayores complicaciones. De parte del alcalde César Alzate, quien ha manejado la pandemia liderándola desde un principio en nuestro municipio. Tenemos tres recuperados. Ya se ha recuperado el centro de atención al adulto mayor Juan María Noguera. Estamos con cero casos activos de COVID-19 en el asilo. La Secretaría Local de Salud hace el llamado a los doradenses para seguir acatando las medidas de bioseguridad, pues aunque la curva de contagios ha disminuido, no se puede bajar la guardia ante la presencia del virus. Sabemos que tendremos más casos de COVID-19 positivos, pero lo más importante es aplicar y respetar todas y cada una de las medidas que ha tomado nuestro señor alcalde en esta pandemia. Recuerden el uso del tapabocas, recuerden el lavado frecuente de manos, recuerden respetar el pico y cédula, recuerden respetar el horario del toque de queda y ante todo saber que si salimos a la calle, la meta es regresar sin contagios a nuestras casas, porque nos cuidamos, porque usamos el tapabocas, porque guardamos el distanciamiento social y porque queremos y amamos a nuestros seres queridos y queremos desacelerar la curva en la dorada caldas como lo venimos haciendo hasta el día de hoy.